Cinco reputados economistas conforman el Consejo Fiscal Autónomo, un organismo técnico que esta vez se pronunció sobre el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal. Ha quedado seriamente cuestionado el proyecto de financiamiento de la Pensión Básica Universal. Está mal financiado. En su informe, el Consejo abordó la iniciativa del gobierno y aseguró. Plantea ciertas preocupaciones y sugiere revisar y reemplazar algunas fuentes de financiamiento con el objeto de asegurar que esta política pública pueda implementarse adecuada y sosteniblemente. Los expertos en política fiscal marcaron su preocupación y aseguraron que la propuesta no debiera basarse en una programación financiera de mediano plazo. El gobierno tiene que abrirse a repensar esto, a incorporar por ejemplo el royalty u otras exenciones porque las exenciones totales son 9 mil millones de dólares y se están retirando a esto solamente mínimo. Hay provisiones, es decir, cosas que estaban ya en el presupuesto que pueden financiar hasta el año 2026, es decir, está el financiamiento también hasta el 2026. Solo quiero recordar que en las anteriores reformas que se hicieron de pensiones, por ejemplo en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ocurrió exactamente lo mismo. El Consejo sugirió además que la fórmula de financiamiento esté zanjada antes que se apruebe el proyecto que crea la Pensión Garantizada Universal o al menos coincida con su entrada en vigencia. También cuestionó el uso de una parte del Fondo de Reserva de Pensiones porque implicaría una menor acumulación de ahorro previsional. Ojo, estamos hablando del margen porque esa parte del financiamiento corresponde solo al 10% de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal. Es algo que con buena voluntad en el Congreso se puede resolver. Sin embargo, los reparos tuvieron eco en varios parlamentarios de la oposición que emplazaron al gobierno a revisar su propuesta. El día lunes cuando se vote, si el gobierno no propone nuevos mecanismos de financiamiento reales progresivos, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un proyecto de ley que en materia de financiamiento puede tener importantes reveses. Yo espero que tengan capacidad de reflexionar durante fines de semana y que el lunes conozcamos propuestas del gobierno para mejorar el financiamiento de mediano y largo plazo. Hay financiamiento, es necesario y no hay más tiempo que esperar para que más de 2 millones de personas puedan ver mejorada sustancialmente su pensión. Nosotros sí, obviamente, estamos abiertos a ver distintas alternativas de manera que esto se apruebe lo antes posible y que podamos comenzar a pagar las pensiones durante el mes de febrero. La próxima semana el proyecto de PGU y su financiamiento entrará en una fase decisiva en su tramitación en el Congreso.